Medios de Comunicación y Desarrollo en la Zona Norte, a cargo del Máster Sebastián Furnier Artavnia. Don Sebastián Furnier es Máster en Medios de Comunicación para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Isaglia en Inglaterra. Es un activista por el derecho a la comunicación desde hace siete años con diversas organizaciones sociales. Es académico y productor de radioeducativa de la Universidad Estatal a Distancia por más de diez años. Es investigador con énfasis en medios regionales, comunicación participativa, televisión digital y medios educativos. Invitamos al Máster Furnier Artavnia a dirigir su conferencia. Bueno, muchísimas gracias por estar acá a pesar de la hora. Para comenzar esta presentación quiero hacer un profundo agradecimiento a la organización de este congreso. Realmente fue casi un camino épico para poder lograr estar acá. Acá hubo muchísimas dificultades y con el apoyo de ellos pues aquí estamos. Así que profundamente agradecido con la organización y felicitar un congreso como este desde las regiones y para las regiones y ojalá cada vez más esas investigaciones sean hechas por gente de acá. Que hagan academia desde acá. Y pues con esa premisa iniciamos. Vamos a conversar sobre los medios de comunicación y el desarrollo en la zona norte. A veces los medios de comunicación los vemos como una cosa muy lejana, como una cosa que está allá por San José, como algo que no es cercano a nosotros, que no habla de nuestra realidad. Y es precisamente por esa razón que tenemos que cuestionarnos cuál es el papel que están cumpliendo esos medios de comunicación en nuestras vidas. Esta investigación hace una exploración por los expedientes de la SUTEL sobre radiodifusión sonora y televisiva en la zona norte de todas las frecuencias que han sido asignadas a esta región. Así que pues iniciamos. Medios de comunicación y desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los medios, la radio y la televisión empiezan a adquirir su madurez. En los años 20 se estaban empezando, pero ya es después de la Segunda Guerra Mundial que realmente se consolida la radio, especialmente la radio y se comienza a consolidar la televisión en el mundo. Y entonces surgen dos modelos de cuál es el rol de esos medios de comunicación. Uno de los modelos, el primero que se desarrolla viene de Estados Unidos. La radio y la televisión y de Europa también. La radio y la televisión son medios que desde los países desarrollados, los que saben cómo es el asunto del desarrollo, los usamos nosotros para enseñarle a usted que no sabe y es medio tontito y no puede, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a usted cómo ser desarrollado igual que nosotros, ¿verdad? Ese era el modelo desarrollista. Entonces, un poco el pensamiento de lo que debía ser la radio educativa era yo, señor blanco, cristiano, ya sea católico, protestante, occidental, vengo y le enseño a usted cómo ser desarrollado. Y cópienme para que usted se desarrolle también. El segundo modelo se viene gestando desde nosotros lo que nos llaman el tercer mundo, en donde muchas personas empezaron a pensar, bueno, este modelo tampoco es tan así. O sea, nosotros también tenemos una forma de desarrollarnos y una forma de ver el mundo que es diferente y tenemos derecho a gestionar lo que llaman desarrollo desde como nosotros vemos el desarrollo. Y en este caso surgen personajes como Pablo Freire, que pone esto en términos de educación, lo que llama la pedagogía del oprimido, cómo liberarnos a través de una educación pero hecha desde nosotros, ¿verdad? Y ese movimiento se acompaña del surgimiento de un montón de emisoras y canales, especialmente emisoras que se llaman radios o el movimiento de radios comunitarias. La primera se llamó Radio Zutatensa en Colombia. Mucho de ese desarrollo se hace de la mano de los padres jesuitas, que tenían una visión diferente de la religión y entonces permitieron que dentro del tema religioso surgieran radios, pero también hubo muchas comunidades en Bolivia, en Guatemala, en Colombia, en decenas de países que desarrollaron medios. Y una de esas radios, Radio ECA, que también fue fundada por padres jesuitas, es la inspiración del modelo educativo de la UNED de España, que luego inspira a la UNED de Costa Rica. Entonces, vean todo lo que se gesta por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué todo está hablado? ¿Qué tiene que ver esto con la zona norte? Bueno, es que la forma en que se pensaron los medios de la zona norte, tiene que ver mucho con esta discusión entre un modelo, más desde la ruralidad, más desde las comunidades y que en algún momento se asoció con la izquierda y que sigue en mucho asociado con la izquierda, a el modelo desarrollista gestado desde la derecha. O sea, van a ver cómo el tema de la Guerra Fría es trascendental en el desarrollo de los medios zancarleños y de la zona norte, tanto de Huatuzo, de Zarapiquí, los chiles y Upala. Y para eso, obtuvimos por primera vez en la historia, el acceso a los expedientes X. Los expedientes X eran todas las comunicaciones que habían tenido las emisoras de radio con la SUTEL, que en aquel entonces se llamaba Control Nacional de Radio y es con el TLC que se le cambia el nombre a SUTEL. Por primera vez tuvimos el acceso a estos archivos, unos archivos que habían estado ocultos a pesar de que son documentos públicos y para lograr el acceso a esos documentos, un grupo de académicos y de gente que estábamos asociados a una red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, logramos el acceso a esos documentos gracias a la firma de 22 diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, tuvimos que llegar a ese nivel para tener acceso a documentos públicos que estaban ocultos en la SUTEL. Al tener este acceso, se empiezan a estudiar esos documentos. La cantidad de estudio que se ha podido hacer de ellos es todavía pequeña porque cada documento tiene como 300 a 600 páginas y hay que empezar a buscar entre fotocopias mal hechas, firmas, documentos escritos a mano y empezar a sacar de ahí la información y ordenarla de alguna forma lógica. En este caso lo hicimos con la zona norte porque previamente, en mi caso, yo había hecho un documental que se llama Con Voz en la Radio sobre el cierre de radio o la cierre a la parte participativa de Radio Santa Clara. Toca también el tema de un programa juvenil llamado La Periférica que también fue cerrado en Radio Upala y toca el tema de Radio Talamanca y Radio Orotino Online en el Pacífico. Entonces, este documental da una visión general de la zona norte y además estamos efectuando una investigación que todavía está en curso sobre la televisión regional en Costa Rica, cuál es el rol que cumple y qué cara tiene esa televisión hoy. Entonces, basado en esas dos investigaciones, entró la curiosidad de estudiar estos expedientes X relacionados con la zona norte. La zona norte tuvo ese sentimiento de estamos abriendo trocha, o sea, esa es la sensación de cómo se desarrolló el norte, la gente entrando, desarrollando y también al mismo tiempo ese mundo indígena que fue muriendo conforme se abría la trocha. Entonces, esa sensación de nosotros tenemos que gestionar nuestro propio desarrollo porque hay unas montañas ahí que nos tapan de todo lo demás, generó un movimiento como de autogestión muy importante y eso se refleja en los medios de comunicación. Muy tempranamente, y aquí vamos, ya se me pasaron las páginas, muy tempranamente, tanto como los años 50, ya San Carlos tenía su primera emisora de radio que se llamaba precisamente La Voz de San Carlos y que hoy se llama aún Radio San Carlos. Por supuesto que los dueños originales no son los que están operando a frecuencia, pero Radio San Carlos existe desde los años 50. San Carlos fue creado en 1911 como cantón y en 1958 ya estaba la primera radio en la región, La Voz de la Región, 1475 AM. Ahí está La Voz de San Carlos, el logo de La Voz de la Región no lo logramos obtener, no está en los registros, ese es el logo más viejo que logramos conseguir. Y esas radios surgen teniendo una importantísima labor social, informan de lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en la región, que eso no lo dice nadie más. Y además se entretienen y se convierten en una fuente de lo que le llamaban los avisos, o sea la gente que vivía por allá, por Cutris, por Guatuso, por todas esas regiones donde no había ni calle, mi tío me contaba que en los 70s él trabajaba en San Rafael de Guatuso y ahí había que llegar en avioneta y no había nada más, no había otra forma, y la otra era por caballo, quién sabe cuántos días. Esa gente, si su señora se iba a mejorar al hospital, la única forma en que se enteraba si su niño había nacido bien y si su esposa estaba bien, era a través de un aviso por la radio. Entonces, estas radios son vitales en el desarrollo, eran la única forma de comunicación que había. Entonces, eso le va dando mucha importancia a las radios. En el 63 aparece Radio Cima y también en 1974 aparece el periódico San Carlos al Día, que es el decano de la prensa regional en Costa Rica. Entonces, vean qué importante el desarrollo de estos medios. En el caso de Radio San Carlos aparece en 1958, y vean qué bonito como arranca, la voz de San Carlos es una emisora más cultural que comercial, de lo cual puede dar fe el gobierno local y por motivo de encontrarse instalada en la falda del Cerro Congo. Al cambiar de frecuencia, se beneficiará, decía el documento original, gran parte de la región que no cuenta con iglesias y nuestras transmisiones se basan en radiodifundir cultura a través de la iglesia católica. Vean qué importante el vínculo que hay entre la iglesia y esta radiodifusión que arranca en San Carlos. En 1966, también solicita Radio San Carlos convertirse en una emisora de onda corta, de esas que sonaban, usted pone una antena aquí y en Estados Unidos la podían oír, ¿verdad? O sea, eran emisoras de mucha importancia en ese entonces y control de radio deniega la solicitud de Radio San Carlos. En 1974, se cambia la frecuencia de la radio y para 1951, se traspasa Radio San Carlos a Don Lindbergh Quesada. Don Lindbergh Quesada es un personaje que vamos a analizar muy a fondo porque fue dueño de casi todos los medios de San Carlos en algún momento. Murió hace poco y es un personaje muy importante, pero también logró tener mucho poder mediático y eso también es algo que debemos preguntarnos qué tan bueno o malo es, ¿verdad? El 31 de enero de 1984, se obtuvo uno de los documentos más inauditos de la historia de la Radio Nacional, un contrato que aparece ahí, da cuenta de la venta de Radio San Carlos. Recuerden que las frecuencias de radio y televisión son un bien de mañal, no se pueden comprar ni vender, pero el Estado costarricense sistemáticamente ha permitido que las frecuencias se compren y se vendan y nunca lo ha frenado. Y aquí se ve cómo dice que Radiofónica San Carlos daba en opción de compra-venta a los señores tal, tal y tal el referido inmueble junto con la radioemisora allí instalada con su frecuencia, es decir, a puerta cerrada de la misma por el precio de 5.500.000 colones, por 5.500.000 colones de 1984, eso no era poca plata, se vendió una emisora de radio y esta carta tal cual llegó a control de radio, control de radio le dio el recibido y el aprobado. Y así se traspasan aún hoy las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, a pesar de ser un bien de mañal. Y el cuestionamiento a que se compren y vendan frecuencias no viene de académicos como el que está aquí presente, viene incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay un caso abierto en este momento sobre el tema del manejo de las frecuencias en Costa Rica. Y si ustedes revisan cualquier convenio internacional de la OIT, de la UNESCO, de cualquier organismo internacional, esto es fuertemente cuestionado, porque son bienes del Estado, son bienes suyos y míos, no se pueden comprar y vender. En 1987 también se traspasa otra vez a otra empresa que se llama Razaca S.A. y a partir del 2012, Razaca pidió que Radio San Carlos tuviera su frecuencia en FM. Ese permiso le fue denegado, pero se quería traspasar la emisora FM. Y más adelante vamos a ver un poco el rol que cumplió Radio San Carlos en el contexto del TLC, que fue una época muy, muy crítica en la zona. Radio CIMA, todo comenzó con el clima, y es que Radio CIMA originalmente fue concesionada, o la frecuencia de Radio CIMA, que era la 1550M, se da como un servicio meteorológico, o sea, como una frecuencia para transmitir cosas del clima y alertar sobre problemas meteorológicos. Un empresario que ya tenía una emisora que se llamaba Radio CIMA, en la frecuencia 1000 AM, se le da la concesión para operar la 1000 AM, él se llama Don Carlos Enrique Córdoba. Pero vean cómo una emisora que iba a ser dada para un servicio público, pasa a manos de un empresario privado, ¿verdad? Él la empieza a operar, en vez de reasignarle la frecuencia, se le permite seguir operando, y el servicio público que iba a dar esa radio meteorológica, nunca se dio. San Carlos nunca tuvo, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Europa, emisoras de radio que alertaran sobre catástrofes climáticas inminentes. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si esa emisora hubiera entrado en operación? No lo sabemos. Y la radio 1000 AM, que era Radio CIMA, Canal 1, este señor se la traspasa a Don Leónel Pinto, y luego se convierte en Radio Monumental. ¿Verdad? Entonces, ustedes perdieron la frecuencia de la que hoy es Radio Monumental, que antes pertenecía a San Carlos, y ahora se fue para San José. Y este no es el único caso de una emisora sancarleña que termina en San José. ¿Verdad? En el año 84, por ejemplo, Don Lindbergh Quesada se deshace de tres frecuencias de radio y adquiere Radio San Carlos. O sea, en un mismo oficio dice, le doy a esta tal, le doy a esta tal, y le doy a esta tal, y a cambio recibo Radio San Carlos. Y Control de Radio le dice, sí. Y Don Lindbergh vendió y compró muchas emisoras y canales a lo largo de su vida. ¿Es una persona o un empresario así malo? No, el empresario llega hasta donde el gobierno lo deja. El problema es que el gobierno lo deje. ¿Verdad? El problema es la no regulación, porque la naturaleza del empresariado es esa, es expandirse, porque esa es su lógica y está bien, es parte de lo que es un empresario. Pero si el Estado lo permite, es ahí el gran problema. Y es que Don Lindbergh, que es una pieza angular de la historia del desarrollo de los medios de esta región, también se convirtió en lo que podría llamarse en la literatura un zar de los medios. ¿Por qué? Porque él fue dueño en muchas ocasiones de muchas frecuencias. Llegó a ser dueño de Radio Sima, Radio San Carlos, Radio Metrópolis, el periódico San Carlos al día, Canal 51, en conjunto con la Iglesia Católica y con otros actores, pero también Canal 51, Canal 28. Y en un momento, él llegó a tener incluso radio, televisión y periódico al mismo tiempo. O sea, los tres tipos de medios de comunicación en manos de una persona. ¿Qué limitaciones a la libertad de expresión pone una situación así ante la comunidad? O sea, si hay una noticia que afecta los intereses de esa empresa, ¿quién puede contrarrestar eso? ¿Verdad? Esas son preguntas que hay que hacerse. Ustedes son los que podrán juzgar si esa persona cumplió bien su trabajo o no, yo no lo puedo juzgar, yo vengo de San José. Pero si uno puede juzgar desde la literatura, desde los fallos de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, de la UNESCO, empezar a cuestionarse si el hecho de que una persona pueda adquirir tanto poder en las frecuencias que son un bien de manial es bueno o malo. Y eso es algo que tenemos que pensarnos como sociedad. Porque en Costa Rica, esta es una concentración en San Carlos, a nivel país, esa concentración es mucho más grave. O sea, tenemos una empresa como Repretel que maneja 10 frecuencias de televisión, perdón, 10 frecuencias de televisión y 12 emisoras de radio. ¿Verdad? Y que además es el mayor concentrador de medios de América Latina. Entonces, en medio de ese escenario, poner un tope a la concentración mediática y vean que en las regiones se dio esa misma situación en el caso de San Carlos. Don Lindbergh, el único canal privado del que nunca fue dueño fue del canal 14 de Copelesca. Es el único canal que no fue de él. Todos los demás medios en algún momento pasaron por sus manos. También tuvo el periódico Junior, adquiere en su momento Radio Sima y Radio San Carlos y funda otro montón de emisoras. Aparece también Canal 28. Canal 28 surge en un acuerdo con el Grupo Centro, que era Radio Centro que operaba en San José, que es el dueño del Grupo Centro es el hermano del dueño del Grupo Omega. O sea, vean además que hay relaciones familiares entre un grupo y otro. ¿Verdad? Y vean cómo pide la frecuencia. El suscrito Limber Quesada Mayor Casado taca 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 acompañó documento en el cual consta que el Grupo Centro me cedió la autorización de operar Canal 28 en el Cantón de San Carlos. Por tal motivo vengo a solicitar que se me autorice a operar. Control de Radio le dice sí. Y así nació Canal 28. O sea, una transacción privada entre un grupo de San José y un empresario de acá se entrega a la frecuencia. Y pues así se da el trabajo de Canal 28. Canal 28 incluso llegó a tener una repetidora que era el Canal 20 que la devolvió en 2011 y además operaba Canal 51. O sea, llegó a tener tres canales de televisión al mismo tiempo. ¿Verdad? Este Canal 51 yo le llamo la señal robada de San Ramón y es que vean el juego que se dio aquí. En el 1997 aparece en San Ramón un canal llamado TVO Canal 62. El TVO Canal 62 era de unos empresarios en San Ramón y entonces los empresarios en San Ramón se ven interesados en que la señal de ellos se vea en San Carlos y entonces expanden su señal a San Carlos y piden una concesión a la ministra de Gobernación llamada Laura Chinchilla Miranda y doña Laura bueno después de un estire y encoge con el apoyo de una serie de diputados exdiputados entre los cuales estaban Limber pero además otros diputados y la Iglesia Católica se logra que le den la repetidora a Canal 62 en San Carlos en Canal 51 y adivinen que les ganaron la vuelta resulta que el Canal 62 pasó a manos de Enlace la empresa cristiana el monopolio cristiano de televisión más grande de América Latina y del mundo porque además está asociado con un canal estadounidense y se llama TVN hoy ese canal se llama Enlace Costa Rica Televisión Canal 62 es un canal orientado a niños y otros públicos con programación cristiana que además tiene fuertes vínculos con partidos como Restauración Nacional y ese canal se lleva el Canal 62 de San Ramón San Ramón pierde su canal y el Canal 51 se quedó en San Carlos y San Ramón se quedó sin canal y todo Occidente se quedó sin canal hasta hace poco que de alguna forma no sé cómo TV1 opera el Canal 27 en San Ramón finalmente San Ramón tiene su canal San Ramón tiene una maldición y es que como recibe las señales de San José provenientes del volcán Irasú cuando usted pide un permiso le dicen no mire es que todo el espectro está lleno porque en el volcán Irasú todos los canales están usados eso no es cierto pero esa es la justificación que se dice San Carlos digamos que tuvo la bendición de que como aquí las señales no ingresaban si había la justificación de que no había señal ¿verdad? pero bueno continuamos la cosa es que al final el canal 51 queda en manos de la zona norte es muy importante que la zona norte también tuviera otro canal más y que se hiciera que hubiera en algún momento tres canales operando desde la zona eso es muy importante en este momento hay dos porque hace poco la concesión de canal 28 con la muerte de Don Limber se perdió fue revocada por el gobierno y ahora ellos están operando en el canal 51 que quedó en manos de la familia de Don Limber luego aparece Radio Metrópolis Norte esa frecuencia la 910 le pertenecía a Don Andrés Quintana que es hoy el dueño de 94.7 presidente de Canara en muchas ocasiones este señor Don Andrés Quintana tenía la 910 en San José se la vendió a Don Limber Don Limber se la trae para San Carlos y San Carlos tuvo esa frecuencia desde 1990 pero en el 2001 Don Limber le vende la frecuencia o se la cede de alguna forma a una emisora cristiana llamada Radio Integridad y otra vez San Carlos pierde otra emisora que se devuelve a San José además una emisora que en AM tiene buena propagación 910 es una buena frecuencia pero tal vez la pérdida más grande que ha tenido San Carlos en términos de frecuencias fue sonido 101 la 101.1 era una frecuencia de FM que yo la escuchaba en Tres Ríos cuando era joven porque me encantaba la música bueno cuando era adolescente digo todavía uno cree que es joven este yo escuchaba sonido 101 y me encantaba y a través de escuchar sonido 101 a mí me empezó a encantar San Carlos y me enamoré del volcán Arenal y venía con la familia o sea el impacto de lo que era que en San José escucháramos una emisora sancarleña porque era mejor que las que teníamos allá es muy importante esa frecuencia empezó siendo una repetidora pero como suele suceder aquí los empresarios empezaron a decir no mire es que deme la repetidora para yo usarla como emisora y es que en un escrito de 1983 donde dice los suscritos Lindbergh Quesada Álvarez y Enrique Ramón Guzmán que era el dueño de sonido 101 manifiestan el primero ha traspasado al segundo quien aceptó el derecho a explotación de la frecuencia de la radio 1011 rogamos tener por hecho el anterior traspaso o sea nosotros la traspasamos nosotros y le informamos a control de radio que eso se traspasó punto control de radio nada más acepta dice que sí como un perro de esos del carro y además la estación operará en las mismas características de como fue otorgada fue otorgada como una frecuencia de enlace para mandar una señal del centro de ciudad a un cerro no fue otorgada como una emisora de radio pero dice que va a operar en las mismas condiciones y se otorga la frecuencia y nace una nueva emisora nadie controla cómo se entregó eso ninguna frecuencia de radio y televisión en la historia de Costa Rica ha pasado por un concurso público ninguna ninguna y ese es el procedimiento para entregar cualquier bien de manial ¿verdad? y simplemente se opera se acepta la operación de la frecuencia y luego sonido 101 que era una emisora muy buena empieza a expandirse pone una repetidora en Palmira y entraba en San José empieza a expandirse a Guanacaste entonces ya entraba en Guanacaste empieza a transmitir en el Cerro de la Muerte y entraba en el sur y ¿qué pasó? la vio Repretel ¿saben cuál es radio sonido 101 hoy? se llama radio Disney y radio Disney se llevó la radio de San Carlos la FM de San Carlos se fue con radio Disney quién sabe cuánto dinero ¿verdad? se transó ahí no quedó en los registros y así se perdió una frecuencia más de San Carlos el expediente es extenso pero bueno dimensionando a Don Limber Don Limber es un personaje político muy importante de esta región en ningún momento pretendo manchar su memoria simplemente pretendo que nos preguntemos cómo estamos manejando las frecuencias y por qué una sola persona logró hacer tantas transacciones y ya y nadie la cuestionó y nadie se preguntó por qué él actuó según lo que él creía que era correcto quien tenía que frenar eso era el gobierno por qué el gobierno lo permitió y por qué lo sigue permitiendo pero bueno pasamos a la siguiente etapa aquí voy a tratar de mostrar un punto ¿verdad? hay medios de comunicación que son mucho más de lo que yo voy a mencionar ahí pero hay que demostrar lo importante que fue la guerra fría en el desarrollo de los medios de la zona norte ahí está don Rodrigo Alberto don Rodrigo Carazo Odio don Rodrigo Carazo como todos sabemos genera en su gobierno se genera una terrible crisis económica hay una enemistad con Estados Unidos y después de él viene Luis Alberto Monge el cual tenía mucha cercanía con Estados Unidos ¿verdad? entonces se da un contexto político mundial en ese momento estaba surgiendo una iniciativa que se llamaba ELICER Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica que nace como una red de pequeñas emisoras que transmitían un programa que se llamaba El Maestro en Casa y buscaban educar a la población la primera surge en Talamanca y buscaba también evangelizar a los indígenas bribris de nuevo la iglesia involucrada fuertemente en los medios de comunicación esa emisora de ELICER en Upala que es la primera que surge en la zona norte más o menos al mismo tiempo que es la de los chiles y creo que la de Pital anda por ahí también y luego la radio Malecu esa radio de ELICER en Upala es muy interesante ver lo que dicen a la hora de fundarla y es que se dice que formaba parte de un plan de soberanía radiofónica esa es la justificación el plan nacional de soberanía radiofónica había muy pocas emisoras en la zona norte y la mayoría de las señales que llegaban aquí provenían de Nicaragua y que había pasado en Nicaragua en la final de la década de los 70's había subido Daniel Ortega al poder y la amenaza de que el comunismo presuntamente llegara a Costa Rica era muy fuerte entonces Costa Rica se volvió en el ojo del huracán de la guerra fría aquí se peleó el ojo de las potencias se posó sobre Costa Rica y en ese momento las radios de ELICER de la zona norte son entregadas antes en esta zona no había habido radios de ELICER habían salido en Neili y en otros lados pero aquí surgen en ese contexto y las da don Luis Alberto Mogue entonces vean como la guerra fría de un pronto a otro se metió en San Carlos estoy seguro que muchos de ustedes lo vivieron con más intensidad de la que yo puedo ver en los documentos ¿verdad? y entonces ese proyecto de ELICER se convirtió primero en parte de esa defensa de la soberanía radiofónica y no lo digo yo ese documento son documentos del ELICER que el mismo ELICER publicó y ahí viene también el canal 14 de Copelesca viene en ese contexto también se utiliza el argumento de la soberanía radiofónica para solicitar la frecuencia de canal 14 entre otros muchos argumentos pero uno de los argumentos más fuertes y que pesan en los expedientes es ese obviamente dentro del gobierno de Luis Alberto Mogue se ve en el cooperativismo como una excelente alternativa al modelo comunista el cooperativismo también integraba la sociedad pero no tenía el trasfondo ideológico ¿verdad? entonces el cooperativismo se le da un fuerte impulso y es muy importante que Copelesca el canal 14 y Dios mío un minuto bueno ahí después seguimos pero bueno surge el canal 14 y vean que una de las primeras cosas que se pide permiso incluso antes de instalar la antena por lo menos en registros eso es lo que aparece se pide la instalación de una antena rastreadora de canales de televisión norteamericanos que estaba instalada en canal 14 este y bueno me faltó el mejor jugo que era Radio Costa Rica pero ahí después de las preguntas lo hablo un poquito gracias cinco minutos como cinco minutos bueno me voy a extender cinco minutos gracias gracias de verdad en el caso de canal 14 también hubo un noticiero muy importante llamado Noti14 que ganó el premio nacional Jorge Vargas Gené producido por una sancarleña y una periodista Josefina doña Vicky Luna y Carla Herrera después no sabemos por qué pero el noticiero sale del aire lo que sí sabemos es que hubo un montón de casos legales de la gente tratando de demandar al noticiero por lo que decía eso implica que el noticiero era muy bueno verdad o sea si no no hubiera habido casos legales de por medio y la verdad excelente es que en algún momento existiera ese noticiero me encantaría saber qué pasó con él por qué no existe un noticiero así aún hoy verdad pero bueno ahí eso ah ahí están excelente bueno ahora lo sabremos pero el plan definitivo de la influencia extranjera ocurre en el gobierno de Luis Alberto Monge plan definitivo para evitar la influencia extranjera y se llamaba Radio Costa Rica Radio Costa Rica era una emisora que fue establecida gracias al apoyo directo de Ronald Reagan y fue instalada con un transmisor de 50 mil watts los que saben de eso saben que un transmisor de 50 mil watts en AM llega de aquí a Guatemala fácil y esa emisora transmitía los programas de la BOA la Voice of America que era la maquinaria propagandística del gobierno de Estados Unidos además mucha gente de acá me ha confirmado que efectivamente todo el mundo daba por sentado que ahí había una base o algo raro de la CIA o de algo en Aguasarcas de San Carlos entonces vean que fuerte que era el tema verdad justamente y vean esa foto de amor verdad entre Don Luis Alberto Monge y Ronald Reagan que era el presidente estadounidense de la época y adivinen quien era el presidente de la radio Álvaro Ramos que luego fue ministro de seguridad y casi invade la asamblea legislativa porque no le compraban unas armas de Israel y que podía ser ministro de seguridad según el resultado de las elecciones anteriores este señor fue el presidente de Radio Costa Rica durante todo el periodo en que estuvo al aire y saben que pasó cuando se acabó la guerra fría Radio Costa Rica se convirtió en Radio Zapiriza la voz del monstruo pero vean como el tema de la guerra fría fue muy importante y el actual dueño de esa radio es Antonio Alexandre tercer candidato diputado por San José del movimiento libertario también estuvo Radio Santa Clara Radio Santa Clara se entregó en ese contexto se da igual con un transmisor de 50 mil watts financiado por los católicos alemanes de Alemania Occidental verdad o sea la gente que estaba con el muro de Berlín a la par y se entrega precisamente para expandir la palabra de Dios hacia el norte con 50 mil watts de aquí a Guatemala por si acaso se nos hacían comunistas también estaba la voz de Dios pero Radio Santa Clara coge otro camino se mete un montón de gente a participar de la radio y se convierte en el bastión de la lucha campesina de la zona norte hasta el año pasado en que sacaron a todo mundo y se cambió la programación de la emisora es un hecho la iglesia tenía todo su derecho de hacerlo legalmente pero el proceso social que se cortó ahí es una cosa que nos tiene que poner a reflexionar fuertemente sobre si no es ahí donde verdad y en el TLC incluso Radio San Carlos estableció una serie de denuncias en las que casi saca del aire a las emisoras que le daban espacio al no que eran Radio Santa Clara y Radio Pital que en aquel momento tenía mucha participación de grupos sociales y hubo todo un caso legal para sacar del aire esas emisoras que está plasmado ahí y no me da tiempo de detallarlo pero ese caso existió y a partir de los 2000 empiezan a surgir las cableras las cableras fueron una oportunidad enorme porque entonces a partir de la cablera Huatuzo tiene un canal Upala tiene un canal Los Chiles tiene un canal y hay una cablera muy fuerte que es la de Copelesca también pero que no incluye a canal 28 en su grilla y una cablera de regional debería incluir todos los canales sin importar si la línea editorial de esos canales contraviene o no a mi medio verdad este así que eso es un señalamiento importante que debe hacerse desde la libertad de expresión pero que importante que se tenga y vean el montón de canales que se están desarrollando y cada día aparecen más o sea el internet ha sido una enorme ventana para tener medios regionales cierro aquí para que puedan hacerme todas las preguntas que se puedan vamos a iniciar con el periodo de preguntas si me colaboran allá con un micrófono por favor muchas gracias es excelente la exposición que se hace y excelente en el espacio que se hace también porque no estamos acostumbrados a ver tanta valentía a la hora de plantear un tema como este o como cualquier otro solo dos cosas plantearle una es de que a nosotros profesores de estudios sociales ahora en forma ridícula con todo respeto nos están cuestionando porque supuestamente estamos ideologizando a los chicos en el colegio en una asignatura que como cualquier otra cosa en la vida está cargado obviamente de elementos de carácter ideológico nosotros deberíamos como docentes en el aula pues crear los espacios para que el muchacho tome sus propias posiciones a partir del pensamiento crítico pero cuando ese pensamiento crítico cuestiona el estado de cosas tal y como está planteado resulta que parece mal y por otro lado en historia tenemos un elemento fundamental que es la fuente primaria resulta que eso que usted cuenta de Radio Costa Rica en ese tiempo yo estaba en el colegio de Aguasarca no sé a quién se le ocurrió pero la cosa fue que nos llevaron a conocer una radioemisora yo soy de La Bajura ahí por Vuelta Copper Radio América nosotros obviamente con 14, 15 años nos vimos muy sorprendidos cuando entramos a un lugar que tenía doble malla eléctrica tenía sacos con arena con ametralladoras calibre 50 cuidando una radioemisora rural yo obviamente entiendo que hay gente que está de acuerdo con eso y inclusive lo justifica en el contexto que se estaba dando yo no lo justifico pero es clarísimo de que había una posición en un gobierno que se decía neutral perpetuamente que tiene una posición bastante clara y así es muy importante que la posición de los medios de comunicación locales tengamos todavía en los poquitos espacios que tengamos el valor para decir abiertamente lo que se tiene que decir nada más para plantear una pregunta que no quedarme solo con el comentario en esta evolución que se está dando con las televisoras y medios de comunicación que están apareciendo yo no he escuchado mucho pero no sé si es cierto es correcto que lo que pagan por estas frecuencias es ridículo con respecto a la ventaja que sacan ellos al Estado gracias muchas gracias por el comentario si en resumen Teletica por su frecuencia y cualquier otra o Repretel o la que sea por cada frecuencia de televisión paga 120 mil colones anuales yo tengo los recibos y las radios pagan 3 mil colones anuales por el uso de la frecuencia eso es lo que se paga aún hoy un comercial en un horario AA son 2 millones de colones 30 segundos en los medios de San José obviamente tiene que establecerse un cobro diferenciado que no le cobre lo mismo a Canal 7 que a Canal 14 obviamente no puede ser que es un poco la línea de Canartel en muchos lugares públicamente la han expuesto así debería considerarse los ingresos de los canales y debe fomentarse con la televisión digital que haya una red que se llama red neutra estatal que es el modelo inglés en Inglaterra hay una serie de transmisores que pertenecen a una alianza público-privada y con eso los canales que recibe el centro de Londres son los mismos que recibe la esquina norte de Escocia ¿verdad? y eso le permite a los canales regionales poder existir porque los transmisores es lo más caro el estudio de transmisión se puede solventar de manera más barata la televisión digital es la oportunidad para que todos estos medios nuevos entren en el juego y podamos finalmente tener una red de medios regionales decente pero si no se hace bien como se está haciendo actualmente lamentablemente lo que se va a terminar es que repete el pase de cinco canales a 28 y teletica a 12 y enlace a 20 y igual nos quedamos sin frecuencias para las regiones ¿verdad? Otra pregunta por favor sean muy precisos y concisos para que otra persona pueda participar Sí un poco bueno creo que esto de la radio digamos es un tema más bien y de nuevo muchas gracias por una exposición brillante la verdad Sebastián un poco a mí me gustaría digamos como que profundizaras más bien en esto que acabas digamos de plantear porque el asunto es claro hay una gran oportunidad digamos con la digitalización incluso una gran oportunidad digamos con la tecnología permite acercar a la gente ahora cualquiera con un celular grava y muchas veces de buena calidad pero el asunto es cómo hacer para organizar eso para que funcione verdad porque también digamos todo esto de la tecnología genera un montón de dispersión este verdad entonces cuáles podrían ser digamos según tu criterio algunos elementos como para tratar de organizar esto desde los sectores populares verdad y para dar esa pelea que es una pelea y que es fundamental que es la lucha por tener voz verdad si en este momento mucha gente obviamente el internet se ve como la gran ventuana que resuelve todos los problemas pero recordemos que el internet primero no es neutral acuérdense que ahora nos cobran por descarga y que nos dejan ver facebook ilimitado gratis pero no otras cosas entonces hay una selección incluso del ICE de qué contenidos se ven en la vía rápida y qué contenidos se ven en la vía lenta y el día de mañana pueden decir que los contenidos de cierto canal se descargan gratis y los de otro no preguntémonos cuáles verdad y qué línea ideológica nos va o de intereses empresariales va a estar detrás de eso verdad entonces el internet no es la solución porque además la cantidad de regulación que Costa Rica puede poner sobre la internet o de promover la libertad del internet es muy poca porque es una red mundial verdad y está muy monopolizada en cuatro o cinco empresas verdad la televisión si es un bien de manial que regulamos nosotros y que es nuestro entonces ahí se debe garantizar primero que todo el mundo reciba los canales que no sea porque Upala está por allá no es mercado entonces no hay cobertura no, si usted no cubre Upala se le quita la concesión o sea si es en cualquier país desarrollado verdad entonces que los operadores deban de cubrir que también se le den facilidades a los operadores para cubrir a través de esta red de distribución de la señal que los cálculos iniciales hablan de que costaría 40 millones de dólares o sea más o menos una y medio veces el cementazo o sea tampoco es tanto este o sea es algo pagable y eso garantizaría que cualquier costarricense con poner una antenita así reciba más de 100 canales y garantizar que esos canales tengan muchos dueños diferentes no la concentración que se está dando hasta ahora pero la televisión digital es una lucha clave porque como queda repartido ese pastel en septiembre del año entrante así quedó repartido o sea eso después no se mueve y es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo y especialmente yo no entiendo por qué los dueños costarricenses de canales se van en la ruta de enlace y repretel o sea en un juego en el que no hay regulación los primeros canales que se van a vender y que van a ser comprados son los de dueños costarricenses los otros siguen teniendo plata ilimitada todo viene de allá de Estados Unidos o de donde sea o sea los primeros que mueren en ese camino son los nacionales y no sé por qué Canara y los grupos de televisoras pequeñas no entienden eso ¿verdad? Una última pregunta Buenas tardes muchísimas gracias por tan excelentísima exposición hay dos dos cosas que me llaman a mí la atención y quisiera tal vez que usted pudiera referirse a ellas porque me imagino que tiene información al respecto una es sobre el asunto de que la UNED por ley tiene un derecho a un canal el cual está sustraído creo yo por canal 9 o por repretel dos sobre el proyecto la iniciativa popular que hay un proyecto de la red Mica y a mí me gustaría personalmente ya que soy estudiante de UNED y obviamente tengo interés en que la UNED tenga su canal de que usted se refiriera a este proyecto a esta iniciativa nosotros desde la asociación de estudiantes estamos recogiendo firmas para ese proyecto obviamente por el interés que tenemos y el alcance de él me gustaría que usted se refiriera a él porque creo que tiene vasto conocimiento para hablarnos de eso gracias muchísimas gracias de verdad por esas preguntas vamos a ver comenzamos por el canal de la UNED pasó una cosa muy curiosa hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace un ofrecimiento a la UNED de un canal pero ese canal está en las frecuencias que se van a utilizar para telefonía 5G entonces es como un chiste porque nos dan un canal pero que solo nos dura año y medio y después perdemos la concesión otra vez entonces está en ese proceso de ver que se hace con eso porque si es una burla que nos entrega un canal en una banda que se sabe que ya no se va a usar para televisión esa es hasta ahora la única respuesta y hay un movimiento al interno de la UNED del cual yo formo parte para que se haga uso efectivo de esas frecuencias y esperamos próximamente poder decirles más de lo que les puedo decir internamente pero si esperamos pronto poder hacer uso de esas frecuencias porque además creemos la gente que está aquí que es de la UNED sabe lo que es tratar de ver una videoconferencia con el internet de aquí y que probablemente se gastan 5 mil colones en datos para ver una videoconferencia de dos horas esas videoconferencias podrían transmitirse en televisión abierta que usted ponga una antena en la casa y la vea y además podríamos darle espacio como en un solo transmisor caben cuatro canales que se yo que las conferencias que se dan aquí en el CETEC algunas se puedan transmitir por televisión y lo mismo con la UTN que tiene un fuertísimo interés yo sé que don Marcelo tiene mucho interés en tener un canal de la UTN o sea esa frecuencia se puede usar para muchas cosas y por lo menos personalmente la visión es que debe ser un canal o un grupo de canales interuniversitario que nos pongamos de acuerdo las universidades públicas y en conjunto con Canal UCR logremos hacer un buen proyecto de televisión educativa que es el problema que en Costa Rica casi todos los canales son comerciales y está bien tener canales comerciales pero no deben ser los únicos o sea tiene que haber otros tipos de medios y hay contenido es lo que nos dijeron el otro día contenido sobra para transmitir en esos canales lo que necesitamos es la voluntad y además producirnos otros contenidos algunos serán caros otros no tenemos que también pensar en que haya combinaciones de modelos de televisión cara y barata en los medios públicos porque si solo apuntamos a tener producciones de la BBC nosotros no tenemos la plata de la BBC entonces al final por decir que queremos hacer todo muy bonito no hacemos nada y creo que esa visión que está muy arraigada en mucha gente hay que cambiarla y buscar que hagamos algunos contenidos con menos recursos y otros con más y así le demos voz a más gente los centros universitarios de la UNED deben ser centros de producción y no solo de la UNED de todas las universidades públicas para que la ruralidad tenga una voz a nivel nacional sobre la ley participativa de radio y televisión el movimiento ha tenido tropiezos como toda red los tiene el cambio de autoridades hizo que mucha gente se perdiera el grupo y estamos en un proceso de reconfiguración para agarrar fuerza esperamos poder de verdad la conformación de la asamblea legislativa es casi imposible pasar una ley o sea los vínculos que hay entre liberación y restauración nacional con la mayoría de los medios privados son muy fuertes y ya con eso está la mayoría en el congreso o sea es muy difícil pasar una ley de este tipo entonces no sé no sé qué tan viable sea pero creo que en el tema de la televisión lo que tiene que lograrse es tener una red de distribución de la señal y eso pasa mucho por SINAR y pasa mucho por el ICE y por la venia ojalá de los pequeños medios o de los canales regionales que todos impulsemos esto porque para Repreteli y Teletica y Enlace es muy fácil montar una red en todo el país pero todos los demás que cada transmisor lo va a comprar son muy caros o sea entonces es mejor crear una única red y se paga un alquiler al año por la distribución de la señal es la mejor forma de garantizar señal para todos espero no haber sido muy técnico en la explicación gracias la última pregunta primeramente me imagino que en su búsqueda que es muy importante dejaste por fuera el radio sandino que fue bombardeada por Somoza aquí en Costa Rica y el frente faraundo Martí para la liberación nacional en la Tigre de San Carlos tenía una repetidora que era sumamente asediada por inteligencia inclusive la central americana yo tengo las historias de la gente que iba prendida informada y apague rápido porque ando en helicóptero era algo común acá la guerra fría la vivimos acomodamos la situación de Nicaragua actualmente el otro punto es que bueno Copelesca asume el noticiero Noticatorce por también un desinterés de la productora independiente del momento entonces nosotros somos los herederos de esa radio ahí crecimos hay dos compañeros de acá que crecimos en esa radio el otro punto que quiero ver es televisión digital digamos el gobierno igual que con el carbono neutral decidió extenderlo no lo juguemos ahora juguemoslo unos años después el canal ya tiene la infraestructura es el único canal regional que tiene la infraestructura y los transmisores traídos de Italia es un compromiso no de Copelesca como una empresa sino de 80 mil asociados que pertenecen a esa cooperativa entonces cuando vemos nos vemos el futuro entendemos y estamos completamente claros que somos el canal con mayor potencial de crecimiento los canales grandes llegaron a un límite que no pasaron a Centroamérica y ahí van a acabar nosotros tenemos esa oportunidad de entrar en el Valle Central y en Guanacaste como lo estamos haciendo ahorita entonces prácticamente es lo que quería decir no, no y definitivamente Canal 14 de San Carlos es el medio rural más grande del país y es excelente que pertenezca a una cooperativa sí creo que es importante eso de la cablera que se incluya a la otra diversidad de medios aunque yo sé que hay conflictos políticos digamos a lo interno y ojalá que siga habiendo un noticiero que siga teniendo demandas porque dice la verdad ¿verdad? o sea es importantísimo que se logre generar ese tipo de cosas al lado de todo yo sé que ahora están invirtiendo en una planta nueva y eso es muy importante pero que ojalá eso se refleje también en muchas voces y un medio que es parte del desarrollo y eso implica contar todas las historias ¿verdad? entonces eso ojalá que sigan creciendo el Canal 14 siempre lo he respetado mucho y pues qué dicha que existe y que está en manos de una cooperativa que pertenece a toda la población sancarleña y pues sobre la entrada a la televisión digital eso es otro tema muy importante sí es cierto que el único canal regional que está preparado para eso es el Canal 14 en el 16 en Santa Elena según tengo entendido y sí el gobierno sigue tirando la bola pero la información última que se tiene es que efectivamente el apagón va a ser en agosto del año entrante y ya podemos ver por ejemplo en San José Repretel está operando cuatro transmisores el de Canal 36 que es el 34 que es el 4 26 que es el 6 22 que es el el Canal 11 y Canal 9 que Repretel no dice que es de ellos y no hay forma de probarlo pero si es pato tiene carepato tiene patas de pato es pato verdad hay muchas sospechas de que Canal 9 pertenece a Repretel y ya ahí estaríamos hablando de multiplicado cuatro por cuatro 16 canales en manos de una única empresa Teletica ya tiene dos transmisores operando uno del Canal 33 y otro del 7 a pesar de que en un transmisor caben los dos pero ya ellos operan los dos y aún así el mundial no lo pasaron gratis verdad y aún así Cable Tica es una de las principales enemigas de poner medios regionales en su cablera lo mismo que pasa con Canal 28 de Copelesca pasa con Canal 14 en Teletica en Cable Tica que Cable Tica no pone Canal 14 en su grilla y eso no debería ser tampoco y en general estas cableras Cable Tica y Tigo son súper enemigas de los medios regionales porque Punta Arenas no tiene ni un solo canal regional al aire porque tienen Cable Tica y Tigo no tienen cableras propias entonces este es todo un tema y tiene que ver con la libertad de expresión o sea lo técnico afecta la posibilidad que tenemos todos y todas de hablar y de decir y de informarnos así que pues es un tema que nos debe interesar a todos de verdad muchísimas gracias muchas gracias Sebastián le vamos a dar un reconocimiento por parte de la comisión hasta luego y muchísimas gracias hay un cambio ligero en el programa queremos hacer pasar al frente a los edecanos por favor suban chicos por favor gracias 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 los invitamos a bajar a seguir trabajando ahora vamos a dar el paso a la conferencia de clausura y estará a cargo esta ardua labor del doctor don Mario Samper vamos a dar un tiempo algunas personas no han llenado todavía la encuesta y posteriormente de la intervención de don Mario haremos la rifa entonces si gustan aún hay tiempo para realizar la encuesta y eventualmente podría alcanzar alguno de los obsequios se dieron cuenta de que la rifa es después para que nadie se vaya bueno yo también quiero agradecer a las edecanas y los edecanes y a las organizadoras y los organizadores yo no primero no es conferencia es un comentario luego imposible resumir y comentar cada una de las muy diversas y muy interesantes ponencias que se han hecho voy a tratar de buscar algunos hilos y uno organiza las cosas en torno a lo que uno al mapa mental que uno tiene entonces lo que hice fue un mapita conceptual y bueno en este proceso me parece que hay muchos hilos entrecruzados entre temas aparentemente muy diversos en este fascinante viaje por la historia de la radio en la región y en Costa Rica y más allá la verdad es que es riquísimo en posibilidades en interconexiones para interpretar la construcción regional incluso empezaba por la voz de la región si no me equivoco aunque no estaba el logo empezaba por la voz de la región o sea todo el proceso histórico de construcción de la región a través de la comunicación bueno yo voy a entrar por el concepto de desarrollo que creo que articula muchas de las preocupaciones y de los planteamientos desde muy diversos ángulos y dentro de lo multifacético que es el desarrollo pensé que tendría sentido empezar por subrayar que el desarrollo en el cual pensamos es muchas cosas pero una y quizás en primer lugar es desarrollo humano y este es un congreso de humanidades en el amplio sentido de la palabra que decía el señor Barabón el primer día no sólo de las disciplinas humanísticas sino de la perspectiva humanista y creo que es muy apropiado que ustedes se hayan planteado el tema de humanidades y sociedad que para mí también está ligado al tema del desarrollo humano o sea un desarrollo centrado en la persona humana en el ser humano en sus derechos y en sus capacidades y el tema de los derechos ha estado permeando mucho de lo que se ha planteado en las diferentes ponencias y en algunas también el tema de la construcción fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de diversos tipos de actores en la región en los territorios en las comunidades etcétera este tema del desarrollo humano se conecta con otras características que tiene el desarrollo tal como se entiende ahora que es obviamente participativo o sea no es que yo te desarrollo a vos que nosotros nos desarrollamos y eso es un problema de acción colectiva de voluntad de debate de profundización de la democracia incluyendo el sentido de la democracia en la comunicación social libre y pluralista en ese en ese papel en esa faceta de desarrollo participativo entra sin duda la comunicación social desde lo que planteaba Patricia Vega el primer día hasta esta última presentación y otros planteamientos que se hicieron intermedios y también entra el de la construcción de mecanismos y plataformas para que los actores territoriales los actores regionales y comunitarios a diferentes escalas del desarrollo puedan efectivamente tener una participación real efectiva proactiva propositiva con capacidad de incidir en la toma de decisiones y eso implica la construcción también de plataformas y mecanismos y normas y ambientes facilitadores y en eso pues escuchamos algo de los consejos territoriales de desarrollo rural en el marco de las experiencias impulsadas en los últimos años por el INDER pero esta región fue pionera en Costa Rica en el tema de las plataformas de concertación para el desarrollo territorial aquí hace mucho más tiempo estaban los grupos de acción territorial sobre todo en el norte norte y también hubo en otras partes del país pero esta fue una de las regiones pioneras en eso pero luego hay también otras plataformas y mecanismos de participación que no tienen esas formas esas estructuras esos nombres y que son que tienen mecanismos de involucramiento de la ciudadanía y de acción colectiva y de incidencia creo que el contraste entre el norte norte y san carlos sin entrar tal vez a zarabí que no lo conozco también pero en san carlos me parece que hay mecanismos tal vez de otra índole ahora hay consejo también territorial de desarrollo rural y otro tipo de comités etcétera pero me parece que yendo muy atrás a la colonización hay temas en san carlos que están relacionados con el capital social con el capital relacional con otras formas de participación etcétera y hay mucho que aprender de eso también de esa historia de san carlos y de nuevo no creo que sea casualidad el desarrollo de la comunicación social conectado a esa participación ciudadana bueno luego este desarrollo tiene que ser por supuesto un desarrollo sustentable o sostenible o como quieran decirse de lo que se trata es del mejoramiento de la calidad de la vida de la vida en los territorios de la vida en la región de la vida humana sí pero nosotros somos parte de los ecosistemas no es los seres humanos y allá los ecosistemas son los ecosistemas de los cuales somos parte en esa relación co-evolutiva de sociedad y naturaleza que hemos venido hablando y eso implica también temas de responsabilidad de asumir la responsabilidad como hay hay múltiples ejemplos que se han dado durante este evento el tema de bandera azul y varios otros en el tema de ser conscientes y asumir desde lo concreto desde la cotidianeidad el compromiso con las generaciones futuras el aprovechamiento sustentable de los recursos etcétera bueno luego ese desarrollo tiene que ser en buena medida aunque no exclusivamente endógeno o sea generado desde las particularidades de cada territorio de cada localidad de cada región pero en lo que es pertinente hay un principio que no se ha mencionado aquí pero que es importante que es el de la subsidiariedad o sea que lo que se puede resolver a nivel local se resuelva a nivel local lo que no se puede resolver a nivel local entonces puede resolverse a nivel por ejemplo municipal y otras cosas que no se pueden resolver a nivel municipal entonces a nivel intermunicipal o de territorios que sean agregados de municipios y lo mismo a nivel regional entonces no es contradictorio desarrollo local desarrollo territorial desarrollo regional sino que se complementa el desarrollo es multiescalar bueno luego el desarrollo de que creo que estamos hablando con muchos de los aportes que aquí se han dado es un desarrollo integral que tiene aspectos de relación de manejo de los recursos de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que tiene aspectos económicos productivos no solo agrícolas también la artesanía que se habló por cierto una fascinante presentación y que vimos muestras también en las fotografías entonces tenemos toda la faceta digamos económico productiva y de servicios también de turismo y otros y ese desarrollo es también un desarrollo que debe fortalecer el tejido social y en eso hay aspectos importantes porque se habla mucho del contraste entre el norte norte y San Carlos y yo creo que hay un tema o sea la historia las humanidades la historia nos tiene que servir para entender el origen la distinta naturaleza de los procesos de colonización y posteriores y como por ejemplo en San Carlos hay bueno se encuentra por supuesto la colonización desde las corrientes de este Nicaragua desde el Valle Central etcétera pero se da en una época y en un contexto y se construye un tipo de tejido social yo trabajé durante varios años en Upala en temas de experimentación campesina y en ese contexto fui conociendo un poco más de la historia además había hecho algunos otros trabajos de historia agraria una de las cosas que no sé si la saben ustedes es que en la época del ITCO antes del IDA en la época del Instituto de Tierras y Colonización concretamente cuando era presidente ejecutivo Salazar Navarrete estamos hablando de principios de los 60 cuando empezó el proceso que llevó un cierto tipo de reforma agraria específicamente en esa zona se planteó desde la perspectiva explícitamente de seguridad nacional el tema de traer a los asentamientos campesinos a grupos pequeños pequeños de muchas localidades del país para que con la intención explícita de que no hubiera la capacidad de la etapa de acción colectiva era la época de las tomas de tierras la movilización etcétera entonces había un interés de desmovilización y eso fue muy explícito está en las actas del ITCO entonces estas historias diferentes estas evoluciones diferenciadas de los tejidos sociales tienen su raíz bueno pero este desarrollo además es sistémico estamos hablando de sistemas territoriales que son multifacéticos que son integrales que no son simplemente la suma de las partes uno más dos más tres es un sistema integral y finalmente y es lo que tal vez quiero subrayar ese desarrollo tiene que ser incluyente pero incluyente en un sentido muy amplio de la palabra incluyente por supuesto en términos de género y no es sólo el tema de la participación formal de la mujer es el tema entender la naturaleza de las relaciones de género de las estructuras de poder del patriarcado etcétera y construir acciones sostenidas que permitan revertir lo que se construyó a lo largo de cientos de años a veces de miles de años entonces es un proceso largo que requiere acción sostenida lo mismo el tema por supuesto de la inclusión étnica no sólo del reconocimiento de la multiculturalidad sino el tema de reconocer la cosmovisión el concepto distinto de desarrollo el concepto distinto de calidad de la vida y no de imponer los criterios tecnocráticos etcétera por supuesto el tema de los distintos grupos etarios el tema de las redes que no tienen expresión formal organizada que a veces pasa eso por ejemplo en la estructura de los consejos de desarrollo territorial tiene como mucha representación las organizaciones formales pero que pasa con las redes y bueno lo más importante es que en el mediano plazo o a veces en el más largo plazo este desarrollo tiene que revertir las exclusiones históricas unas muy largas socioeconómicas y de diverso tipo las desigualdades construidas a lo largo de la historia y también otras exclusiones emergentes como por ejemplo en el tema del acceso a tecnología de información y comunicación de la privatización digital etcétera bueno y dentro de ese tema también de la naturaleza incluyente que debe tener el desarrollo regional y territorial está el tema de las personas migrantes que aquí se ha mencionado varias veces las personas migrantes estacionales sobre todo y algunas que no son tan estacionales son excluidas casi por definición o son poco incluidas o difícilmente incorporadas entre otras la movilidad bajo niveles de organización y a veces actitudes excluyentes etcétera oficiales y no oficiales entonces el tema de la incorporación la inclusión de la población migrante en los procesos de desarrollo en la toma de decisiones que también les afectan a ellos y a ellas es muy importante bueno esa es una una vertiente del asunto la otra para no extenderme mucho es el tema de retomar en poco esta idea del desarrollo multiescalar y aquí se han dado ejemplos de varios tipos en la presentación que se hizo sobre el Kaizen aunque venga de Japón pero lo que se plantea en esa perspectiva lo que aquí se explicó es un tema que es interesante y es una perspectiva útil cuando hablamos de desarrollo porque nos remite ya al plano incluso no solo local y comunitario sino también familiar y personal y yo creo que es importante a veces se nos olvida la faceta de desarrollo personal e interpersonal grupal local comunitario etcétera que es que es probablemente la base del desarrollo pero luego por supuesto hay estas otras escalas que mencionábamos y el desarrollo va escalando va escalando y tiene que ir escalando la región Huétar Norte me parece que tiene esa particularidad de que hay claras identidades y problemáticas y potencialidades y iniciativas de desarrollo muy locales hay otras que son más municipales hay algunas que son territoriales unos tres territorios o más depende como uno lo quiera porque hay múltiples territorialidades y procesos de como decía uno de los expositores de des y re-territorialización etcétera y luego también el tema de la de la regionalidad de la identidad regional y cómo pueden realimentarse estas iniciativas de desarrollo a múltiples escalas bueno para cerrar entonces me parece que hay muchos elementos que han aportado las diversas presentaciones y las discusiones y algunos comentarios muy ricos muy sugerentes que se han hecho que nos permiten pensar desde una perspectiva humanista de nuevo nos ayudan a comprender el desarrollo histórico para entender la problemática actual y para construir proyectos de futuro para hacer ejercicios de prospectiva mucho de lo que se presentaba la colega del Estado de la Nación y mucho de lo que ha hecho el proyecto Estado de la Nación es una excelente base para sobre ella construir planteamientos prospectivos para el desarrollo nacional regional y territorial y eso puede encontrarse con las iniciativas de desarrollo desde los territorios y desde la región que por definición tiene que plantearse un proyecto de futuro para la región para el territorio a través de la negociación la concertación la discusión el debate el conflicto entre los actores hasta ponerse de acuerdo en aquello en que pueden ponerse de acuerdo y seguir peleando por aquello que no se pueden poner de acuerdo pero es construir esos proyectos de futuro algunos compartidos otros pueden no ser tan compartidos pero que permitan avanzar en términos del desarrollo de nuestras comunidades de nuestros territorios y de nuestra región en eso me parece que las universidades tienen un papel muy importante que jugar no solo en la formación de capital humano que por supuesto lo tienen no solo en la investigación que obviamente es otra función muy importante de las universidades sino me parece en algo de lo que están haciendo aquí que yo lo yo lo entiendo como un proceso de vinculación universidad territorio o universidades región para el desarrollo de la región y yo creo que las las sedes regionales de las universidades tienen una capacidad de articularse regionalmente incluso aunque las sedes centrales como hablábamos con algunos colegas de las universidades aunque las sedes centrales les cueste mucho y se más bien están peleando por el presupuesto y esto y lo otro pero a nivel regional más bien hay la necesidad de articularse y ustedes lo están haciendo así que felicitaciones y va a ser muy interesante ver cómo va evolucionando esto muchas gracias muchísimas gracias a don Mario se nos fue antes de tiempo podemos entregar un certificado de participación muchísimas gracias don Mario un aplauso por favor antes de dar pase a la última actividad del día de hoy que creo que va a ser bastante bastante relajante vamos a hacer lo que es la la rifa con las personas que participaron en la encuesta esta parte va a ser muy informal me disculpo por ello pero queremos hacerlo de manera un poco más democrática y transparente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir un número del 1 al 97 un número del 1 al 97 en realidad van a ser 10 números en total porque son 10 obsequios un número del 1 al 97 que me colaboren ahí Rodolfo nada más como Giovanna dijo que eso es un poco más informal recordarles que estamos certificados garantizados por una notaria pública y por un profesor de ética entonces gracias ¡Gracias!